El esfuerzo, el mérito a estos estudiantes a través de sus docentes asesores. Muchas gracias, nuestras autoridades nos acompañan todavía para hacer la misma práctica con nuestros estudiantes. Con un plato de fondo, el reconocimiento especial a nuestros estudiantes. Invitamos a los docentes, por favor, dos pasos atrás, y hacerles mención que se acerquen luego de la ceremonia al lado izquierdo del Estado para recabar sus actos resolutivos, porque tienen que afirmar el cargo, el mismo que tiene que estar en los archivos, tanto de la municipalidad y de la UGEL Pauca del Sarasal. Invitamos, en consecuencia, a los estudiantes, dar dos pasos al frente, dos pasos al frente a los estudiantes, a ver a la dos, tres. Bien, vamos a hacer un paréntesis, me parece que hay más estudiantes, ¿no? Necesitamos más autoridades, por favor, tengan a bien de apersonarse, a la gobernadora de Pararca, al gobernador de Quincata, al representante de la ONG GESO, por favor, a don Manuel Espíritu Huerta, el director de la ONG GESO, por favor.